El estado de Nuevo León contabilizó cinco años con lluvias por debajo de la media anual, algo que no ocurría desde la década de los noventas, cuando la entidad vivió la llamada guerra del agua. El año 2021 concluyó con lluvias por los 497.7 milímetros cúbicos, la cifra más baja de los últimos 10 años, según datos de la Comisión Nacional del Agua. La entidad acumula cinco años con precipitaciones por debajo de la media anual, algo que no ocurría desde la década de los noventas en Nuevo León, afectando el abasto de las tres presas del estado. Estas son las compuertas de la presa Cerro Prieto, una de las tres que existen en la entidad, pero sin duda la más afectada por la crisis del agua en Nuevo León. Actualmente se encuentra al 10% de su capacidad, es el registro más bajo en su historia. La situación actual ha obligado al gobierno del estado a buscar nuevas alternativas, como la exploración de pozos profundos para extraer agua y sustituir el abasto de las presas por los próximos 15 o 20 años. El programa de agua que estamos diseñando, que todavía no está concluido, está contemplando incorporar 8.6 metros cúbicos por segundo de aquí al final de la administración. Con esos 8.6 metros cúbicos por segundo tendríamos agua más o menos para 15 años o 20 según según el consumo. De la década de los 90 al día de hoy, la población pasó de 3.1 a 5.7 millones de habitantes, con un consumo diario de 165 litros de agua por persona. Para ABC Noticias, Reinaldo Ochoa.